patricia rosenberg es médica ex directora de la maternidad estela carloto integrante de la red por el derecho a decidir de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito buenas tardes patricia cómo estás hola inés muy bien gracias bueno me alegro primero queríamos saber cómo empezó tu decisión y tu militancia a favor de que las mujeres tengamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos la verdad es que fue un proceso digamos no 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 es que yo vengo de la militancia en tanto pensar que las decisiones colectivas van transformando este y eso también me llevó a ser médica este pensar que era una carrera con posibilidades que el para qué tenía que ver con un otro digamos no pero no sólo con un otro individual ahora se me pregunta si en ese momento yo estaba a favor del aborto la verdad que no digamos no no era algo yo tengo 46 años no era algo de lo que pensarás no absolutamente mi única mi única vinculación había sido acompañar a una amiga en la adolescencia en la misma inconsciencia que te da la adolescencia de la misma vulnerabilidad que están un montón de mujeres con 15 años a un lugar donde las únicas que sabíamos éramos nosotras mismas este y acompañarla hacerse un aborto y volver a la escuela digamos no las tres juntas ahora aún ni en ese momento porque porque también el aborto era casi como una decisión individual digamos no bueno porque no te habías cuidado que habías quedado embarazada casi que era una culpa tuya la culpa tuya y tenías que pasar por alguna situación de esta y además había mucho menos muchísimo menos información mucho menos problematización no sólo de métodos anticonceptivos porque el aborto no es que es una falla del método anticonceptivo sino de la sexualidad entera de qué cosas podíamos y no decidir la universidad tampoco es un ámbito que acompañe la carrera de medicina no es un ámbito que acompañe en formarte en función de garantizar el derecho de otro digamos en realidad la carrera de medicina es una carrera que ampliamente lo que te da son muchas herramientas de poder de poder sobre el cuerpo sin problematizarla digamos no los médicos tenemos este poder casi único de la palabra si yo te digo a vos inés desnudate ahora digamos seguramente no lo haces ahora si estamos en el ámbito de una consulta y te digo desnudate sólo con la misma palabra te desnudas este poder que se ejerce enorme sobre la intimidad sobre el cuerpo del otro la verdad que no es la carrera de medicina el lugar para problematizarlo en general es al revés es el lugar para vasallarlo no esté lo que no sólo lo que aprendía yo me recibió en el año 96 lo que hoy aprenden los estudiantes de medicina en medicina legal en relación al aborto es la penalización no se discute absolutamente nada nosotros tenemos un código penal desde el año 1921 rige el mismo código penal desde ese momento nuestro país tiene causales de despenalización en relación al aborto y no están ni discutidos entonces tampoco fue la realidad es que fue después cuando te vas encontrando en la vida yo recuerdo mucho en mi residencia las primeras mujeres que vi en llegando con abortos infectados y quedan sometidas a un interrogatorio policial que te habías hecho que te habías puesto decir la verdad porque te vas a morir este cosas que sucedían hace 20 años y que siguen sucediendo ahora y que además esos médicos que en ese momento hacían eso creo que ni siquiera lo hacían con conciencia plena de la violencia que ejercían exactamente lo cual es más grave digamos no porque si vos tenés conciencia plena en la verdad que puedes decir mira tipo es un perverso y lo corres de ese lugar es bastante peor tener la convicción que haces eso para ayudar al otro digamos no porque naturalizas una una violencia enorme y pero creo que el mayor quiebre hace muchos años yo ya venía trabajando con la estrategia de reducción de riesgos y daños que era una estrategia vinculada a decir bueno las mujeres se van a hacer el aborto igual ofrezcamos las herramientas para que sea de forma segura es una estrategia que venía pensada desde europa y las personas que con h y b esa estrategia sale primero decir bueno mira la mayor cantidad en ese momento que tenía en europa de personas que se contagiaban de h y verán consumidores de drogas endovenosas entonces decía bueno había toda una línea que hablaba de bueno hablemos de que la gente no se drogue está perfecto hablemos que la gente no se drogue hagamos cosas en función que la gente no se droga la gente se droga igual que hacemos con eso hacemos con esto bueno ofrezcamos jeringas y agujas como reducción de riesgo y daño y de esa línea de pensamiento salga de reducción de riesgo y daño en nuestro país y trabajábamos mucho en decirle a las mujeres cómo hacerse un aborto de forma segura con medicamentos una cosa que uno lo piensa hoy y es una locura porque se lo decíamos pero no escribíamos entonces porque pensamos que esto iba a ser juzgable y después vino la maternidad no este la maternidad estela de carloto y esa oportunidad para mí absolutamente transformadora que fue realmente por primera vez en nuestras vidas como colectivo de trabajadores que tuvimos la posibilidad de acompañar pero de corrernos del protagonismo en las protagonistas de ese momento eran las mujeres con la elección con el poder del nacimiento y cuando vos te corres el protagonismo y lo que haces es usar todo el poder que tenemos en relación a garantizarle el derecho a decidir la decisión del aborto viene concomitante digamos no 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 hay parto respetado sin aborto legal digamos no no son contradicciones es un continuo de los derechos sexuales de las mujeres porque explica un poquito más esta frase que no hay parto respetado sino porque la verdad es que nosotros como sistema de salud podemos plantearnos me parece dos cosas tiene esta respuesta una es si nosotros garantizamos servicios de salud que no es poco digamos la gente quiere atenderse y hay que darle respuesta en relación a la atención que es garantizar un servicio alguien viene y tiene una idea de su parto vos le garantizas ese parto alguien viene con una necesidad de interrumpir el embarazo y vos garantizas eso es garantizarle un servicio de salud y ahí sos vos el que está garantizando algo vos como sistema vos como individuo vos como trabajador vos como profesional otra cosa muy distinta es como un sistema se organiza en garantizar un derecho eso es una cosa completamente diferente porque te pone a vos a un costado en ese rol y en ese sentido habría muchas más maternidades de estela de carloto que esta es una sola en medio de una violencia obstétrica fenomenal como la excepción absolutamente y la violencia obstétrica no es sólo la violencia digamos por definición la violencia obstétrica es la violencia que el equipo de salud ejerce sobre una mujer en situación de embarazo parto situación de embarazo parto también es en una mujer que está atravesando un aborto y donde somos somos violentos la violencia obstétrica es una de las violencias más naturalizadas la que está ejercida en relación a una mujer que acaba de parir tiene además una naturalización enorme porque también fuimos aprendiendo culturalmente esto de bueno si tu hijo está sanito eso es todo lo que importa entonces una mujer atraviesa muchas situaciones de violencia en su trabajo de parto en su embarazo pero una vez que tiene a su bebé le da culpa haber sentido que algo de lo que pasó fue violento porque porque está con su bebé y porque debe valorar esto digamos eso es un mandato que tiene la mujer que transcurre por una situación de aborto le da mucha más vergüenza decir que además fue violentada porque parece que es culpa de ella haber quedado embarazada y que es culpa de ella decidir no continuar con su embarazo y entonces esa mujer tiene muchas menos herramientas ahora nosotros como como estado tenemos una responsabilidad enorme en sacarle presión en que esas situaciones no sólo no sean vividas como violentas sino que tengan una función de cuidado este pasar por una situación de aborto las que nosotros pudimos acompañar en la maternidad hoy con el marco hoy legal que tenemos de interrupción legal nunca es lo mismo pasar por una situación de aborto con luz esté en un ambiente cálido amoroso que te transmita seguridad que hay una enfermera que te tome el la presión y te pregunta cómo te sentís que puedas estar acompañada por una persona que para vos sea importante y eso trasciende a las mujeres y las clases sociales está claro que hoy sigue siendo la mujer más pobre la que tiene mayores posibilidades de morirse en relación a hacerse el aborto de una forma insegura pero la mujer que tiene también las posibilidades económicas de pagar lo que hoy sale un aborto en el mercado tampoco lo transita feliz digamos ni amorosamente ni ni cuidada digamos no la violencia obstétrica en relación al parto al nacimiento o al aborto este transversaliza a las mujeres y qué pasa en los países donde el aborto no sólo está despenalizado sino que además es legal como en el caso más cercano es el uruguayo ha disminuido la cantidad de muertes no sí sí uruguay es el el paradigma que podemos tomar primero porque porque somos socialmente muy parecidos a uruguay uruguay despenalizó legalizó el aborto ellos lo llaman interrupción voluntaria del embarazo en el año 2014 si nosotros vemos las estadísticas que tiene publicadas el ministerio de salud de uruguay es muy interesante en el año 2014 vos ves que hay un aumento de los abortos porque empiezan a notificarse 2015 2016 el número de abortos se mantiene absolutamente estable y las muertes maternas o sea las muertes las muertes maternas son aquellas muertes vinculadas al embarazo al parto al puerperio hasta los 45 días las muertes maternas disminuyeron a cero no hay ninguna mujer que se haya muerto en relación al aborto pensemos que por ejemplo para nuestro país el aborto sigue siendo la primer causa individual de muerte materna a mí me grafica mucho pensar en lo que podemos contar que además siempre hay un subregistro porque no es tan fácil sacar del certificado de función que una mujer se murió por aborto por múltiples razones porque los médicos no escribimos esto porque también hay presiones sociales para por la vergüenza que genera enterrar a una mujer que falleció por un aborto pero desde el regreso de la democracia contabilizada se murieron 3030 mujeres por ahora 3030 es agarrar 10 cromañones llenos de mujeres este y que se mueran todas digamos todas esas muertes todas 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 son absolutamente evitables eran evitables no 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 hay ninguna razón para que una mujer se muera por un aborto porque el aborto realizado medicamentosamente como lo indica la organización mundial de la salud en los países donde esto está legalizado es una práctica absolutamente segura el 90% de las interrupciones del embarazo se realiza de forma ambulatoria la mujer ni siquiera tiene que estar internada pensemos que eso nos costó 3030 vidas y además de las 3030 vidas son aquellas mujeres se estima en nuestro país que hay 500 mil abortos por año entre abortos provocados y abortos espontáneos y es que secuelas les quedan a esas mujeres no que claro de eso no hablamos de eso no se habla absolutamente que secuelas en su cuerpo digamos muchas mujeres que terminan sin útero este que secuelas en su sexualidad después de haber atravesado una situación que no para todas las mujeres es traumática porque también la situación del aborto es una situación individual no debemos estigmatizar ni ni es muy traumático ni poco traumático lo que realmente pasa es que es inseguro y que para aquellas mujeres que necesitan un acompañamiento de un equipo de un médico de un trabajador social de un psicólogo este hoy no tienen esas posibilidades entonces las mujeres que no se murieron tienen por lo menos este posibilidades de pasarla bastante mal este en muchas circunstancias de su vida claro de acá para adelante todo esto que vos estás contando está previsto y pensado en el proyecto de ley de la campaña si en este momento la el proyecto de ley de la campaña y seis proyectos de ley el que nosotros acompañamos desde la campaña nacional es un proyecto por un lado que tiene la interrupción voluntaria del embarazo por edad gestacional en los países del mundo esto es variable hay países por ejemplo como canadá que no tiene semanas de edad gestacional no está estipulado no está estipulado hasta cuando en nuestro país en el proyecto de ley está estipulado hasta la semana 14 y más allá de los 14 por causales como hoy digamos no hoy nuestro país tiene este despenalizado en relación a un embarazo que sea producto de una relación sin consentimiento pensando en que el 80% de estas violaciones o relaciones sin consentimiento son intrafamiliares intraparejas no 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 pensemos en la violación de la vía pública que también las películas lo más frecuente es que esa violación sea en la instancia de una imposibilidad de decir que no en la misma pareja de la mujer o cuando este embarazo lleva un riesgo para la vida o para la salud tomada de forma integral para la mujer entonces el proyecto de ley que nosotros estamos presentando disertando defendiendo tiene que ver con la interrupción a partir de la semana 14 y más allá de la semana 14 en los mismos causales que hoy rigen en el artículo en el código penal y también prevé esta asistencia de la psicológica absolutamente porque es que cosas y ahí me parece que hay una parte muy importante que es la ley es un punto de partida no es un punto de llegada digamos no tenemos que trabajar para que la ley se apruebe pero a partir de ahí para la reglamentación que implica estas cosas como es un equipo interdisciplinario que acompaña a aquella mujer que así lo requiera no es solamente un procedimiento médico digamos el piso es que sea un procedimiento médico para que sea un procedimiento seguro pero después tenemos que garantizar un abordaje integral los médicos tenemos una parte de los trabajadores sociales otra los psicólogos otros una mujer para para llegar a un aborto primero tiene que decidir en libertad y para decidir en libertad tiene que decidir en seguridad y después tenemos que tener todo lo que aprendimos digamos en la universidad lo que aprendimos es aliviar asistir a acompañar bueno eso tiene que estar puesto en juego que no es lo que sucede hoy si me parece que el patriarcado y la medicina viene mucho de la mano del patriarcado nos tiene miedo no a la posibilidad de decidir absolutamente digamos pensar en la violencia obstétrica pues pensar que en medicina hay una situación jerárquica que es igual a la carrera militar no los médicos hacemos la residencia y tenemos residente de primero residente de segundo residente de tercero jefe de consultorio jefe de sala jefe de servicio hay guardias hay cabas digamos no esto sí sí no lo dice un médico vos pensás que esto es un régimen militar y este orden jerárquico es reproductor de violencia es naturalizador de la violencia que después ejercemos lo otro es los médicos pensemos en por ejemplo la carrera de medicina hoy tiene una feminización absoluta entre el 80 y el 90 por ciento de los estudiantes de medicina son mujeres ahora si vos miras hoy los directores de los hospitales de la provincia de buenos aires de los 80 hospitales el 80 por ciento son hombres bueno digamos ahí vuelve a manifestarse lo que nos pasa hoy de machismo de patriarcado y lo otro es qué cosas nosotros vamos aprendiendo nosotros vamos aprendiendo que por ejemplo controlamos los embarazos realmente nosotros tenemos que controlar el embarazo tenemos que acompañar o cuidar asistir nosotros tenemos que hacer un yo aprendí que el interrogatorio en el 80 por ciento del diagnóstico tenemos que interrogar o tenemos que capacitarnos en escuchar de este todas estas cosas van haciendo que lo social se nos haga cuerpo y que después reproduzcamos la misma violencia patricia como es cuando una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de su deseo como como se vive ese proceso es muy interesante primero que es desigual ese proceso no la realidad es que al no tener hoy la legalización lo que pasa con interrupción legal del embarazo que es el marco que tenemos en nuestro país es que de acuerdo al lugar donde vivas y al equipo que te toque tenés posibilidades o no de que este deseo se lleve a práctica pero puedo contarte mi experiencia hoy de estar trabajando en un primer nivel de atención y la experiencia en la maternidad cuando una mujer desea interrumpir su embarazo desde lo desde el acto médico un procedimiento sencillo una mujer que va a un centro de salud del hospital a su obra social porque esto no es que sea solamente del ámbito público y manifiesta el deseo de interrumpir y esto también es muy importante digamos porque nosotros hablamos de interrupción legal en este marco pero estamos presentando un una ley que hable de la interrupción voluntaria del embarazo porque tiene que ser la voluntad de la mujer en lo que mueva en en uruguay por ejemplo desde la legalización cuando nosotros vemos por qué causa una mujer interrumpe vos ves que el 90 por ciento de las causas es interrupción voluntaria del embarazo no hay violación no hay un causal salud es la mujer ejerciendo su libertad de elegir qué hacer con su cuerpo y lo que pasa en nuestro país cuando vos sacas las estadísticas coincide en realidad el 90 por ciento nosotros hoy podemos decir es interrupción legal del embarazo por causal salud amplio y el causal salud es una alcanza con que una mujer diga no quiero tener este embarazo porque ello conlleva un sufrimiento en la práctica o interrumpir el embarazo un procedimiento que se puede hacer ambulatorio que se hace con medicación se hace en la casa de la mujer es una medicación que en nuestro país este se consigue es el misoprostol conocido como oxaprost que que también la ley lleva a que se abra el mercado lo que nos pasa hoy con el acceso a la medicación es que lo tiene un laboratorio solo y entonces esto monopoliza los precios y una medicación que hasta hace unos años que el uso era menos masivo costaba 300 pesos hoy sale 3500 este y entonces una mujer tiene que hacer un peregrinaje también es real que una mujer que decide hacerse un aborto se hace un aborto con lo que tiene con lo que puede hacer cosas increíbles las mujeres para conseguir este la medicación pero es una práctica que se hace ambulatoria que se sigue en el centro de salud hasta la semana 12 y que después de la semana 12 se puede hacer en el hospital la práctica en el hospital hace muchos años que la organización mundial de la salud viene diciendo no hagamos más legrados raspados curetajes porque esto daña el útero de la mujer y afecta su posible fertilidad muy importante pensar que una mujer decide no estar embarazada hoy claro por ahí hoy gana hoy digamos que después sigue teniendo la misma posibilidad de elegir y que lo que nosotros tenemos que garantizarles que siga teniendo la misma posibilidad física de ser fértil esto también es una forma de violencia cero y un legrado entonces se hace un procedimiento médico que se llama aspiración manual endoterina que lo que tiene es un procedimiento muy sencillo y que no deja secuelas yo he escuchado en la práctica crueldades como por ejemplo hacer raspados sin anestesia solo para que la mujer sienta dolor este esto es importante destacarlo hablarlo tenemos que transformar nuestras propias prácticas para garantizar un procedimiento que es absolutamente sencillo